La 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 la, la la la, la 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 Estoy cortísimo de tiempo, Bibi, disculpa. Bibi, Andu por favor, calificación para Nicole. Bueno, buenas noches, Nicole. Estamos cortitos de tiempo, entonces rápidamente la calificación. Escuchaste lo que te dijo el jurado. Jugaste más en la pista. A mí me gustó, cantás súper bien, me gustó, me gustó mucho. Un nueve de Bibi. Perfecto. Voto secreto del Señor García. Bueno, para ir rápido también, excelente la caracterización el canto espectacular a lo mejor, no sé cómo sacarle también a Cristina algo simpático o si tiene ella algo simpático pero ahí es donde uno tiene que salir a inventar la parodia y a tratar de sacar esa actuación por ahí, puede ser que eso me faltó un poquito voto secreto yo te saco blanco, señor Quique si usted quiere conquistar, vaya a Gilardini y llévese este saco pero este, no otro muchas gracias Emilio vamos al voto del ético hola Nicole, bueno realmente estamos ante una gran cantante la voz que tenés Nicole es realmente privilegiada y sé que también te llevó años de trabajo pulirla de la manera que la pudimos escuchar en esta noche ahora Nicole, de verdad me está faltando la parodia falta la parodia si bien hoy pudimos ver una un atisbo así de de imitación falta la parodia falta que te diviertas falta que la pases bien y que te y que recuerdes para que estamos verdad, para que estamos no es imitar no es solo cantar no es sacar la misma voz sino es parodiar así que hay que trabajar en eso para mi gusto bueno Lucho, Leti pensé que con todo eso había un 5 pensé que tenía un 5 más verbo de eso 17 puntos hasta ahora señor Pachano adelante por favor buenas noches Nicole bienvenida a la pista noche difícil complicada con grandes artistas en la pista Cristina Aguilera es una gran cantante y una pésima actriz eso es una opinión de Pachano muy difícil de hacer una parodia de una persona que solamente tiene una gran voz transmite poco igualmente para mi es un gran trabajo vocalmente tengo que ponerte y subirte un punto porque me parece que es impresionante bien de Pachano bien eh excelente total de 27 excelente LALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALAL